El alcalde municipal de San Antonio del Monte de Son Sonate y su consejo municipal celebraron este domingo el primer aniversario del balneario municipal Peñas del Cobán. De acuerdo con el alcalde municipal, es un proyecto que nació para dar a conocer los pueblos vivos y atraer el turismo. De acuerdo con el área del turismo viva el turismo. El turismo ha hecho el turismo es un artista por un poco privatizado que no se int похожa en el papel de Rigorio. De acuerdo con el. De acuerdo con el turismo que le hagan. De acuerdo con el turismo era el turismo. Es decir, ya que él se fundó cada uno de los a los a los que habló el turismo. Se hace falta un turismo para la mitad de los a los que están los autлегianos, en el que tengo el turismo de turismo. Llamar. De acuerdo con el turismo. ¿Sabes? Habla no me ha dado la respuesta en la respuesta hasta la que me encontré con la foto. ¿La foto? ¿Ya? La foto es la foto es la foto y se es la foto worrying de que la foto porque era feliz que era feliz y era feliz de que la foto y la foto y fue muy bien y fue mi beating con la foto que lo hice y fue mi con la foto y esupere la foto y fue tuya de las piezas que se engan. Ayer es la parte superior, es la parte superior de la Calabro, una parte inferior de la la piedad de Trilbert por el lado, es la parte superior del país que se meto en la plaza de Trilbert en el espacio de la piedad en el precipicio de la plaza. Trilete un poco, en el primer lugar si no fue el presidente de Trilbert, en el primer lugar se hizo el plazo, se sentárnico al estar en cuanto a tener un reminente, en el primer lugar de la clave, en el siguiente momento, En la celebración estuvo presente habitantes del municipio, donde se sienten contentos con el turicentro que ha creado la alcaldía municipal de San Antonio Nermonte. En la celebración es un servicio al turista de 3.25 años en el territorio. Nuestros esperamos a tener que arreglar su trabajo, y que, por supuesto, debemos ver el impacto en el sueño central, y es un mensaje de gestión de auto. Puedo ver cómo es un mensaje que tiene la aventura. Claro, tenemos que ver la historia, Bach atender besttheorde de todas las historias, pero tenemos que ver la historia de los textos, pero de monstruos, por ejemplo, el micrófono derrotadorado en general. Laotheca de la��uaje que te volviera a la historia de los textos en la televisión, y la historia de los textos en los textos, Para noticias tenemos más, Wilfredo Perdomo.